Desde cero, empezar a sentir, desde cero, empezar a vivir La lluvia divina, mis pensamientos, y se lleva el dolor de todo aquello Que amamos, que perdimos, que encontramos, que buscamos En este acorde dejo huella de mi vida, y de un viento que me trajo hasta aquí En esta melodía encuentro vida, encuentro gente, encuentro alegría Desde hace rato que mi historia se resume en canciones Que la alegría de mi vida, es conversar contigo Consistir en una sonrisa y siga haciendo lo que me inspira En este acorde dejo huella bien vivida De excesos exitosos, y amores dolorosos Que solo el tiempo y tú, pudieron curar La lluvia divina, mis pensamientos, y se lleva el dolor En lo que amamos, lo que perdimos Lo que encontramos, lo que buscamos Lo que buscamos Lo que buscamos Lo que amamos Lo que buscamos 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 Así cumpliremos un diseño encadenado Seguir piso que adorba con nuestros órdenes Sin calmar esta ansiedad, sin poder ir más allá Sueños con restricción, una vida sin balón A través de esta presencia, a través de esta existencia Aquí nos encontramos Aquí nos encontramos ¡Suscríbete! 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 Tenemos una insignia de la voz Seguimos y soltriamos bajo La construcción de mes Sin quemar esta ansiedad Sin poder ir a soñar Sueños con restricción Una vida sin valor A través de esta presencia A través de esta existencia Aquí nos encontramos Aquí nos encontramos Para poder mirar Para cantar Por en el cual Sin que serlo Por en el que Por en el que Por en el cual Sin que serlo Sin que serlo ¡Señor!